no puede ser dios mío ya me falta poco cinco minutos tarde el jefe me va a matar lópez ábreme ábreme otra vez tarde como te parece se me nota que el primer día de trabajo verdad no no qué vergüenza si primero se empieza con la minuta ajá llegamos la minuta depende de los elementos que tengamos aquí entre nos antes que comencemos como es un día normal tu día de trabajo cuenta ya normal pues uno entre el personal de trabajo una nota todo el tema normal y lo que todos los días de pisar al entrar y al salir al personal hay que ser muy estrictos con esto cierto con eso y el personal que va entrando se le quita el teléfono porque no puede usar teléfono aquí porque se entretienen y no hacen las labores bueno lo que cuál es la ronda que vamos a hacer ahora vamos a verificar el lobby sí a mirar que no hay ganada extra no venga subimos por acá por las escaleras sí sí porque los guardas estamos autorizados a sólo subir por las escaleras por los ascensores no sólo personal autorizado por acá por las escaleras los trabajadores no pueden utilizar los ascensores bueno y entonces ahora con todo esto que me estás explicando cómo debe estar capacitada una persona para ser guarda de seguridad bueno primero que todo si es hombre debe de ser militar capacitarse en una academia si tiene que ser bachiller si un guarda de seguridad comienza en el sector hotelero y se especializa en ello de ahí va para otro hotel es decir no va para un conjunto residencial por ejemplo debe continuar en el hotel porque ya se especializó en ese y se debe especializar y especializando excelente seguimos haciendo el recorrido que íbamos a hacer el recorrido verifica uno hacia allá hasta la derecha que no haya nada extraño se parquea un trato por acá nos quedamos aquí media hora 45 minutos nos cambiamos de sitio y vamos al parqueadero verificando que no exista nada que no haya nada extraño miramos las cámaras nuevamente que no haya nada extraño súper como parte de nuestras funciones también nos tenemos que hacer en este sitio cuando el señor botón no está pues llega un huésped buenos días no importa que estemos en esto no no importa que a la hora que llegue el huésped se atiende buenas tardes señor como está bienvenido siga ya te di la inducción que tenía que dar ahora te toca sola y me toca solas y me vas a dejar aquí bueno sandra que estés muy bien bueno que tengas un buen turno gracias gracias muy buenas tardes cómo está bienvenida adelante siga bienvenida al hotel cómo se siente mis respetos y mi admiración para toda la gente que guarda de seguridad hoy tuve solamente un día y fue agotador pero también aprendí que hay que estar muy preparado así que no te pierdas dentro de poco a dónde voy a estar y en los zapatos de quien aquí en el empleador yo por mi parte que muy para mi casa esto me ha dado un cambio